de la ciudad de México. La suma de 1.500 millones de pesos, Alejandro Estrada, en diálogo con Caracol Radio, afirmó que ellos fueron quienes se acercaron a él, supuestamente, para persuadirlos de levantar una sucesión. Me dejé llegar por la ambición, por poder tener más de lo que ya tenía, por, no sé, por ser multimillonario, como ellos me lo planteaban. Y convencí a mi mamá al punto de que, bueno, mi mamá les dijo a ellos qué se necesita para iniciar ese proceso. Los perjudicados rechazaron las declaraciones de Alejandro Estrada y de su madre. Él esta mañana subo diciendo que no tenía conocimiento del tema de los testigos, que solamente lo tuvo hasta el mes de enero de 2022, antes del viaje, cuando no fue así. Incluso lo hizo por chat y por teléfono. Yo tengo constancia de todo esto. Una de las víctimas aseguró que incluso les prestó el dinero con el que se compraría un nuevo vehículo y que no ha podido recuperarlo. Le presté ese dinero, pero pasaron dos, tres meses y nunca se reportaban, nunca me dijeron te vamos a pagar. Los llamaba, se me ocultaban, no me contestaban. Ahí fue como se comenzó a sospechar de que todo era una farsa. Solo una de las parejas perjudicadas dijo que le entregó a Estrada recursos por más de 250 millones de pesos, pues debió asumir también los costos de los préstamos y movimientos de la tarjeta de crédito. Entonces cuando yo monto el global más el costo financiero que voy a tener por el préstamo que hicimos, yo le calculo que van a ser aproximadamente 280 millones. Tele Antioquia Noticias tuvo acceso al historial de los chats que se intercambiaron en su momento con Alejandro Estrada. Nos estamos preparando todos porque sé que va a salir con más mentiras, pero tenemos todas las pruebas. Y otra cosa es que estamos tranquilos de quiénes somos, estamos tranquilos de cómo actuamos y es una tranquilidad que él no puede tener. Las víctimas piden a la Fiscalía reabrir el caso, pues están seguras de que su madre, Olga Cardona, es coautora de este supuesto fraude.